Pues continuamos con la guía del grifo, ya vamos por el tercer vídeo, el cuarto, creo que es el cuarto vídeo que hemos hecho ya Y estamos en Oasis del Cristal, desde la Ciudad Libre vamos a este corazoncito Y cuando acabemos el corazón la misma mecánica de siempre, ¿no? Podremos hablar con el NPC y comprarle el objeto Así que venga, a ver dónde era, pues normalmente como siempre lo encuentro en la última pestaña o ahí, esto, ¿eh? Ya tenemos el diezmo Pues hacemos punto de ruta al templo y más o menos nos vamos a quedar ubicados por esta zona porque vamos a usarlo bastante Tanto de lo mismo, una vez que completemos el corazón, podemos comprar el objeto Así que venga, vamos a sanar a los pupas que están por aquí Bueno, el corazón este la verdad que es un poquito lento Perfecto, ya tenemos el icono de la diosa He encontrado el evento activo y aquí estoy Podéis venir desde el templo hasta aquí Entonces cuando esté el evento activo y haya gente podéis matarlo Recordar que es la faceta corrupta, ¿vale? Una vez que muere, la recompensa tiene la runa Aquí la tenemos Vale, vamos a ir ahora al grifo Y acabaremos con los huevos Vamos a ir ahora al grifo Buah, me estoy dando una vuelta impresionante porque como no suelo pisar mucho estos mapas No tengo ni idea de por dónde voy Acelera el vídeo, ¿vale? Seguramente lo acelere para que no... Para no tardar Vale, aquí tenemos el huevo Este de aquí Vamos a coger la montura y nos vamos... Es que hay un montón Bueno, podemos ir a la meseta, Harati Aquí Es mejor ir volando que andando porque hay unos... Por experiencia, ya que me estoy riendo porque es patético Porque no paraban de matarme Hay unos... Unos enemigos que zurran Vamos Pero encima te vienen así todos en mogollón, ¿sabes? Como una mala pelea de bat ¡Ahí va! A matarte Así que prefiero ir volando, en serio Ay, que me lo paso, que está aquí Lo bueno es que hay un montón de gente haciendo esto del grifo No me siento tan sola y eso que ya ha pasado años Desde la expansión Aquí tenemos el huevo Vale, he vuelto al templo Ahora os enseñaré, ¿vale? Porque es que quería subir Lo tenía que haber hecho ya cuando he cogido el primer huevo Pero se me ha ido Así que desde el templo Lo que he hecho ha sido subirme Hasta donde la vista Y aquí hay otro... O sea, la vista está más arriba, ¿no? Bueno, aquí hay un señor perdido Pues por esta zona de aquí Hay una cuevecita Y tenemos otro huevo Que es el que no encontraba Digo, anda Si lo llego a saber, lo hago antes, ¿sabes? Pues ya teníamos el grifo encima Que es el último huevo Bien Desde aquí Podemos irnos Bueno, desde el cruce Desde el cañón O desde el templo Podemos ir al cruce de Cusini Y aquí arriba Donde estaría el puzzle Está el huevo Es que hay gente allí Bueno, es fácil, ¿no? Ya habéis visto por dónde estaba Que si tengo que darme todas las caminatas Y el vídeo se hace muy largo Pero bueno, como hacéis el cristal En teoría es bastante sencillo Os medio ubico así por el mapa Os enseño por dónde estoy y tal Bien, ya solo nos queda un huevo Que está en la periferia Maculada También desde el templo Podemos ir Donde hemos matado antes al boss Bien, pues tenéis que subir Hasta el punto de héroe Y una vez que estáis en el punto de héroe Vais subiendo por las piedrecitas Con el saltarín O con lo que tengáis Y aquí arriba está el huevo Entonces, pues eso Más o menos os enseño Lo que he hecho Que ya estaba súper rayada Porque no paraba de caerme Pero bueno, os lo enseño Para que veáis Que sí que se puede subir Lo que pasa es que es un poco rollo Porque tienes que ir de piedra en piedra Dando un poco de vuelta Para encontrar dónde está el agujerito Así que nada Sharkitos Con esto Con este último huevo Ya acabamos oasis Y solo nos queda Un mapa más Así que nos vemos Adiós